Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, pasando a otros temas, si les parece bien, vamos a hablar de la delegación Coajimalpa, donde allá las autoridades delegacionales, junto con la empresa Cinemex, llevaron a cabo un simulacro de asalto y agresión con armas de fuego en las instalaciones del Centro Comercial Santa Fe. Esto con el fin de fomentar la prevención del delito, la difusión de la cultura de protección civil y además para generar conciencia entre la ciudadanía y los comensales, principalmente para que sepan qué hacer en una situación de estas características. Se estima que fueron 1.500 los participantes, entre empleados, clientes, habitantes de las colonias aledañas de Santa Fe. Por esto, el jefe delegacional en Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, mencionó que los simulacros de protección civil se aplicarán cada mes en su región.